El exdirigente del PAN en Sonora, Francisco García Gámez, renunció esta mañana a ese instituto político, ya que asegura que él y otras personas buscarán otra forma de hacer política. Dijo que están formando una agrupación que buscará perfiles que sean más benéficos para los ciudadanos. El PAN ya pues se olvidó los principios fundamentales desde que se inició el PAN, ¿no? Y se ha olvidado de la gente y realmente pues decidimos buscar otro camino que es una agrupación política, ¿no? Aseguró estar muy agradecido con el PAN, que a lo largo de 21 años lo hizo alcalde de Cananea, diputado y dirigente estatal, pero que desafortunadamente en esa institución se olvidaron de los principios elementales. Explicó que Ernesto Munro, actual dirigente estatal del PAN, le pidió que se quedara en el partido para seguir trabajando, pero que ya se tiene listo el proyecto para la creación de la nueva agrupación. A veces la que estamos conformando es una agrupación política que se va a conformar en todo el estado de Sonora, donde vamos a estar, vaya la reunión, agregando liderazgos que pudieran ser efectivos para Sonora. Agregó que exdiputados y exalcaldes emanados del PAN se sumarán a este proyecto. Puntualizó que como dirigente del PAN en Sonora, intentó acercar el partido a la gente, pero que poco se pudo hacer y mejor se va. Martín Vallejo, Meganoticias.